¿Quieres venir a las Jornadas de Emprendimiento Creativo para descubrir las claves sobre la innovación y el emprendimiento en las industrias creativas y culturales? La entrada es gratuita. Moda, diseño, artes escénicas, educación, industria editorial. Podrás participar en mesas redondas con profesionales destacados de cada sector, conocerlos, compartir tus ideas con ellos, escuchar sus consejos, encontrar sinergias. Conocerás los proyectos residentes en factoría y descubrirás los problemas, retos y oportunidades que se han encontrado de boca de los emprendedores y disfrutarás de sesiones de networking que te conectarán con la industria de la mano de quienes más saben y mejor te pueden ayudar. Inscríbete antes de que se agoten las plazas. Aprovecha la oportunidad y ven a las Jornadas de Emprendimiento Creativo. Podrás conocer toda la innovación y emprendimiento que se está haciendo en las industrias creativas y culturales. Será durante el mes de marzo. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!